Poner en relieve la trascendencia para la provincia de Córdoba del programa del fomento del empleo agrario en sus más de tres décadas de existencia. Con esta intención, la Diputación de Córdoba y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Córdoba han dado a conocer los resultados de un estudio sobre la incidencia de este plan de empleo a lo largo de su vigencia. En la presentación del informe se ha destacado que Andalucía necesita un programa como este para combatir la despoblación, siendo en estos momentos una herramienta útil y necesaria, aunque... El Profea tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, y lo digo con conocimiento de causa. Muchos ayuntamientos tenemos problemas para que la mínima cualificación requerida, estamos hablando de oficiales de la construcción... En sus 33 años de vigencia, el PFEA ha invertido en Córdoba casi 800 millones de euros, a los que hay que añadir las aportaciones de los distintos ayuntamientos. De dicha cantidad económica, el 71% lo aportó el SEPE, la Junta un 22% y la Diputación el 7% restante. Por su parte, desde el sindicato tratan de poner en valor la importancia de las administraciones públicas implicadas en la puesta en marcha del programa. En el lustro que va desde el 2014 al 2018 se han invertido 180 millones de euros a cargo de este programa y gracias a esa inversión se han realizado 1.362.597 jornales y se han contratado a 82.092 trabajadores y trabajadoras para desarrollar 1.696 proyectos. En cuanto a los datos de 2018, Córdoba es la segunda provincia que más inversión recibe tras la de Sevilla.